Sábado de la sexta semana del tiempo de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 23 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro, cuando pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el Evangelio Jesús sigue profundizando tanto en su relación con el Padre, como en las consecuencias que esta unión tiene para sus seguidores. Esta vez respecto a su oración, ahora que Jesús vuelve al Padre, que es el que le envió al mundo, les promete a sus discípulos que la oración que dirigen al Padre, en nombre de Jesús, en nombre suyo, será eficaz. El Padre y Cristo están íntimamente unidos. Los seguidores de Jesús, al estar unidos a Él, también lo están con el Padre. El Padre mismo les ama, porque han aceptado a Cristo. Y por eso su oración puede ser escuchada, para que su alegría sea completa, dice Jesús. Jesús les invita a pedir con confianza al Padre. La confianza se basa en dos cosas. La petición va dirigida al Padre, en primero, y segundo, la petición se hace en nombre de Jesús. Pues el Padre no tiene más soberanía, que la que brota de su solicitud amorosa. El poder del Padre es su amor. Pues, dice San Juan, Dios es amor. Y en segundo lugar, la petición se hace en nombre de Jesús. Es decir, solo se puede pedir lo que está de acuerdo con lo que Él vivió y enseñó. La eficacia de nuestra oración con Cristo, el Mediador, es en definitiva unión con el Padre. Cuando oramos, así como cuando celebramos los sacramentos, nos unimos a Cristo Jesús, y nuestras acciones son también sus acciones. Cuando oramos a Dios, nuestra voz se une a la de Cristo. Cuando pedimos algo o intercedemos por los demás, nuestra petición no va al Padre sola, sino avalada, unido a la de Cristo, que está siempre en actitud de intercesión por el bien de la humanidad. La clave para la oración del cristiano está en la consigna que Jesús nos ha dado. Dice Jesús, permanezcan en mí y yo en ustedes. Permanezcan en mi amor. No se trata de que Él responda a todo lo que le pedimos. Somos nosotros los que en este momento respondemos a lo que Él quería ya antes. Orar como entrar en la esfera de Dios, de un Dios que quiere nuestra salvación, porque ya nos ama antes que nosotros nos dirigiéramos a Él. Como cuando salimos a tomar el sol, que ya estaba brillando, que ya estaba ahí antes de que nosotros pensáramos en ella. Al entrar en sintonía con Dios, por medio de Cristo y su Espíritu, nuestra oración coincide con la voluntad salvadora de Dios y en ese momento ya es eficaz. Aunque no sepamos en qué dirección se va a notar la eficacia de nuestra oración, se nos ha asegurado que ya es eficaz. Nos lo ha dicho Jesús. Todo cuanto pidan en la oración, crean que lo han recibido. Sobre todo porque pedimos en el nombre de Jesús, el Hijo en quien somos hermanos e hijos de un Padre que nos ama. Jesús le repite que el Padre les ama, como cuando nuestro mejor amigo nos dice que no solo somos importantes para Él, sino para su familia. Es importante notar que el Padre ama a los discípulos por una razón fundamental, porque ustedes me aman, dice Jesús, San Juan no se cansa de confirmarle a la comunidad que el Padre los ama, pero nos exhorta a que nosotros también amemos a Jesús y sobre todo le creamos. Es cuestionante ver cómo hay tantas personas bautizadas, dicen amarle, pero ya no le creen y no le obedecen, lo que seguramente entristece al Padre y al mismo Jesús. Si comprendiéramos lo que este amor significa, buscaríamos la forma de que esta relación con Jesús creciera para que el amor del Padre fuera cada día más pleno y perfecto en nosotros. Cierto que no todo lo que nos dice Jesús es fácil de cumplir y mantener una relación con Él no es fácil, pues es exigente, pero vale la pena. Busca la forma de que tu relación con Cristo sea más cercana e íntima. Cree firmemente en Él, en su palabra, en su amor y verás cómo se derrama el amor del Padre en tu vida. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. que el Señor nos bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.